La Humildad La Humildad La Humildad Se van a tomar una foto, papá y mamá se pueden parar al frente a tomar las fotos también de su nene Y entonces se les va a ir haciendo entrega de cada una de sus respectivas premiaciones, ¿está bien? Vamos a empezar La Humildad Para no hacer esto demasiado largo, la Liga Profesional de Karate 2 Nacional de Puerto Rico y Artes Marciales Reconocerse como atleta destacado de Karate 2 del año 2014 a la siguiente atleta Y así haremos para los demás, pero no voy a repetir todo eso porque se va a jugar a la noche Jocelyn Martínez Aplausos Jan Fonseca ¡Gracias! 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 ¡Guerrero! 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 ¡Feliz Agosto! ¡Apuntándote! ¡Luis Agosto! ¡Gracias! 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 ¡Luis Vélez! ¡Gracias! 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 Jorge Hernández ¡Gracias! Gracias. Alberto Rivera. Jorge Malavé. Valeria C. Martín. Valeria, su maestro, se fue uno de los que se fue, y se nos hizo difícil, pero la una de las legales que se fue en la Liga, ella se ganó este premio, ahora localizamos los que trabajamos, vamos a ver. Gracias. 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 Noel Nieves. Yadiel Martín. Gracias. 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 Noel Nieves Ángel Velázquez Ángel Velázquez Ángel Velázquez Ángel Velázquez ¡Gracias! 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 Y no por ser último en menos, Darialanis Ortiz. ¡Gracias! 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 Ok, familia. Ahora faltan unas fotos clave. Necesito que todos los que ganaron suban para hacer una foto de grupo. ¡A la Ani! Hacen todochnico de estos 3 dedos. Y la poeta ¿Y cuántas son las fotos? ¡Gracias! Venga, apology. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Emergency! ¡Recos en la sala delrellas! ¡Gracias! Yeatique! ¡Gracias, recién! Ustedesgan los demás sudos, de real請an abrazados. ¡Gracias! 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 ¿Y la letra? ¿Y la letra? ¿Y la letra? Sí. Como letra destacado en el año 2014 de la Liga Profesional de Garátero Tradicional de Puerto Rico, Noel Nieves. ¡Nos vemos! ¡Ayah! Viola con mis andares de panajeros! ¡Au! ¡Auu! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto leo está aquí? ¿Cuánto leo también? Nomero y ocho. ¿Tú no es para sentirme por la transferencia? ¡Suscríbete! Mi familia, oficialmente, ahora lo que queda es la cena de Navidad. Todo el mundo a comer. Se les va a servir la comida. Se pueden cambiar los niños de ropa, ponerse de ropa mas cómoda. Y gracias por venir. ¡Gracias. ¡Gracias, mis amigos! ¡Gracias! 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 Familia, no se vayan porque se queda toda esta comida. Hay comida que se la va a empezar a servir por la cocina. Lo que pasa es que tenemos también otra área de fotos allá atrás, que es de Hollywood, para todos los niños. Eso fue un invento bien bonito para que se tomen pronto allá atrás. Gracias por ver el video.